No le vea ansiedad que todo esto no se haga bueno Vení, vení Esa es No podemos llevar bien Esa es No hay No hay no es nada No hay drama. Mira, le gusta el pimiento. Se queda topado en el pimiento. Dale. Hay una cueva aquí. En la cueva estará la opción. Chale. Ojalá me hicimos también. ¿Sabes que la comunidad de Minecraft está hiper picada con este juego? La 8. La 8 es que los que se han picado en otro mundo es un niño. Y creo que no saben. Y creo que no saben. Básicamente las actualizaciones buenas de Minecraft vinieron por la época en la que Minecraft se pensaba que Hytale iba a hundir. No tienen ni idea de que Hytale, ¿verdad? ¿Hytale? ¿Hytale? Vale. Vale. Pues si tuvieran esta apoya de la... De la... De la... Y dijeron en... En 2018. Pues nos vamos a hacer un videojuego. Y... 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 Empezaron a caer su propio... Su propio Minecraft. Y justo ese año... Vale. Eh... Es cuando hicieron la actualización del mar. Del nether. Y de... De que ahora los mapas son unidos. De que ahora los mapas son unidos. Claro. Literalmente esas... Esas... Esas actualizaciones vinieron porque... A... Había miedo. De... Hostia que se nos hunde... El negocio. En cuanto... Empezaron a retrasar... A retrasarse... Los juegos... Y todo esto. Eh... Volvieron a... No hacer nada. Por eso me hace tanta gracia. Que se pique en la comunidad. Y en plan... Pero si esto es bueno para vosotros, filipollas. Con... Con esto le estás diciendo... Le... 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 A... Le... 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 Mira... Que... Trabajas que esta gente... En menos de una semana... Llevan... Zuimbаны. . No, no, no. No, 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 no. Ah, que según el bioma desbloqueas cosas distintas. Como que puedo hacer un castillo prácticamente, esto que... Esto que... Esto es puto enorme. Esto que... Quiero hacer eso. Estandarte real. Sí, 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 sí. Vale. Estoy pensando en utilizar esto para las construcciones y hacer otro para... Otro justo al lado, ¿sabes? En plan... Otro de estos. Aquí. Otro al lado, de ahí para mí. Estaré aquí. ¿Sabes? Para... Para temas cofres y luego ya empezar las casas en el lado contrario. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Estás de algo esto malo? Esta próxima atrás. ¿Qué mira? ¿Qué mira? ¿Qué mira? No me importa... No me importa... No me importa... Dale... Dale... Señor cimiento... Esto es muy grande... No... Esto es muy... Bueno pues... Claro... Así que no encajaba... ¿Puedo...? ¿Puedo...? Luego... En Minecraft me dejan cambiar las cosas... Luego... Por favor... Y si te costurio justo encima... Luego... ¿Puedo...? 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 Vale... Si, 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 se puede... Si, se puede... Menos más... Me ha dado miedo... Debo... ...hacerlo aquí... ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¿No? ¿Puedo...? ¿Puedo...? Vale... Eh... ¿Movildicho? ¿El pabellón? Así no... ¡Así! Creo que estoy yo, literalmente. Ha subido un poco, ¿no? Bueno. Seguimos a limpiar. Vamos. No me queda Pedro A ver, entre todas las armas que hay por aquí tiradas hay alguna que darse a la pena Bueno, la he hecho mierda, pero esto es un mapa A ver, hay que ir al lado de... ... No, 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 no. No lo es suficiente como para ir donde está el cimiento para ir a por madera. Por eso, siempre gameplay. No entenderíais. Siempre. Defiendenme, güey. Tengo seguridad de verdad, no entenderíais. Autofarming, despolvura. No sé si se va a llamar el capítulo de hoy. Vale, ¿siempre? Sí. Pobrecita. Agüe. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.